Soñar con fuego puede ser una experiencia muy intensa y aterradora. Sin embargo, este sueño también puede tener un significado más positivo y representar el poder, la creatividad y la energía. En el mundo de los sueños el fuego representa el poder de la transformación. Este poderoso elemento puede quemar lo viejo para que lo nuevo pueda surgir. Asimismo, el fuego también es un símbolo de la creatividad, la energía, el deseo, la pasión y el entusiasmo. En general, soñar con fuego puede tener varios significados, que pueden variar según la forma en que el fuego aparece en el sueño. Por ejemplo, un incendio puede representar la destrucción y el caos, mientras que una fogata puede representar un hogar acogedor y seguro. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para conocer más sobre el significado de tus sueños. Soñar con fuego y apagarlo. Soñar con fuego y apagarlo puede significar que estás tratando de controlar o sofocar tus propios deseos o pasiones. Otra interpretación para este sueño habla sobre ti y tu intolerancia a las situaciones conflictivas, que se presentan en tu entorno social y laboral, por lo que prefieres calmar todo antes que someterte a los problemas. Soñar con fuego en casa. Soñar con fuego en la casa significa que pronto pasarás por una situación cargada de pasión. Es probable que tengas una experiencia cargada de energías pasionales. Por otra parte, soñar con fuego en casa también puede significar que existen falsas amistades que tratan de hacerte caer en falsas expectativas. Soñar con fuego y agua. Soñar con fuego y agua juntos puede ser una forma de tu inconsciente de decirte que necesitas encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos de tu vida. Intenta prestar más atención a tu intuición y a tus emociones, y busca nuevas formas de expresar tu creatividad. Ten presente que el fuego y el agua son dos elementos opuestos pero complementarios. El fuego representa la energía, la voluntad y la acción, mientras que el agua representa la emoción, la sensibilidad y la intuición. Soñar con estos dos elementos juntos puede simbolizar la búsqueda de un equilibrio de energías en tu vida. Soñar con explosiones de fuego. Soñar con explosiones de fuego significa que estás pasando por un momento de cambio o incertidumbre en tu vida. Puede ser que estés teniendo problemas en o en tu relación, o tal vez estés atravesando una mala racha en general. El fuego puede representar el caos y la destrucción, así como el nacimiento y el renacimiento. Así que si estás pasando por un momento difícil, es probable que tu subconsciente esté tratando de procesar todo lo que estás pasando. Soñar que te quemas con fuego. Soñar que te estás quemando con fuego significa que estás atravesando un momento difícil en tu vida. Puede ser que estés pasando por un divorcio, la muerte de un familiar o cualquier otro evento traumático, y todo ese dolor y angustia que estás sintiendo se ve reflejado en tus sueños. Por otra parte, soñar quemándote con fuego también puede ser una señal de que estás experimentando un cambio significativo en tu vida, ya sea en el ámbito personal o laboral. Soñar con prender fuego. Soñar prendiendo fuego puede ser un indicador de tus emociones reprimidas. Si en el sueño eres tú quien enciende el fuego, puede significar que estás intentando liberar algo de dentro de ti. Por otra parte, si en la visión onírica le prendes fuego a tu casa, puede significar que estás intentando escapar de algo o de alguien. En cambio, si en el sueño te prendes y estás ardiendo en llamas, puede indicar que estás pasando por un periodo de cambio muy intenso y tratas de adaptarte a él. Soñar con mucho fuego. Soñar con mucho fuego es una representación de tu pasión interna, pero también de la ira que posees. Eres parte del cambio y de las buenas cosas. No te preocupes por lo desconocido, preocúpate por explorar tus capacidades y llegar a ser alguien importante y digno de seguir en tu familia. Soñar con fuego amarillo. Tener un sueño en el que hay fuego amarillo puede significar diversas cosas. Según la tradición esotérica, el color amarillo representa la mente y el intelecto. Teniendo en cuenta esto, un sueño en el que hay fuego amarillo puede indicar que se está teniendo un gran despertar espiritual o que se está a punto de lograr una meta intelectual. Soñar con fuego azul. Soñar con fuego azul es una experiencia muy poderosa. El fuego azul representa la energía creativa, la pasión y el entusiasmo. Soñar con fuego de este color puede indicar que estás listo para comenzar un nuevo proyecto o que estás experimentando un renacimiento espiritual. Si el fuego azul está ardiendo de forma controlada, puede representar una curación emocional o una nueva perspectiva sobre la vida. Soñar con fuego azul también puede ser una señal de que necesitas tomar un descanso y dejar de lado el estrés de la vida diaria. Toma un momento para ti mismo y disfruta de las cosas que te hacen feliz. Bueno, hemos llegado al final del video. Si has soñado con fuego y quieres saber su significado, déjame un comentario relatándome tu sueño. Te responderé tan pronto sea posible. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para conocer más sobre los significados de los sueños. Hasta la próxima.